Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Luis Guillermo Guerrero, para quienes no tenemos el gusto de conocernos. Yo estoy aquí con la camiseta de la red, porque el CINEP, pertenezco a esa institución, al Centro de Investigación y Educación Popular, pues ha venido desde la fundación de la red, pues acompañando este proceso como una entidad de apoyo. Pero me dieron la labor, Rodrigo, un poco también de estar contigo acá, porque coincide que el CINEP, junto con el CERAC, somos la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, de la CECIDI. Sí, Rodrigo, ahorita pues también te hago una pequeñísima presentación, ya te presentarás tú mismo. Pero Rodrigo hace parte también del componente comunes de la CECIDI. La CECIDI, que es la Comisión del Seguimiento para la Implementación y la Verificación del Acuerdo Final, pues es una comisión, como su nombre lo indica, donde hay representación del gobierno, a veces me gusta decir más bien del Estado, porque no es un componente que dependa del Ejecutivo, sino que depende del Acuerdo Final de Paz. Y allí hay representación de comunes, tres personas, y por parte del gobierno de turno, también tres personas. Estas tres personas pues ocupan escenarios importantes en cada uno de sus lados, pues en comunes, personas representativas y del Estado colombiano también. Yo simplemente quiero dar una introducción con una pregunta de fondo que queremos plantearle, como el programa lo dice, a los compañeros de comunes. Y es muy sencilla. ¿Cómo ven ellos la implementación? ¿En qué va esta implementación del Acuerdo de Paz? Y yo quiero decir que menos mal tenemos Acuerdo de Paz. Ya vamos para seis años y medio, lo digo, de la firma del acuerdo. Y creo que, como lo hemos dicho durante esta mañana, con estos esfuerzos que también nos recordaba ahorita Lucho, desde la época de Berisario, en los 80, pues han venido haciendo unos esfuerzos muy grandes, pero no todos con resultado. Aquí sí hay un resultado. Se llama El Acuerdo, le han dicho últimamente, del Teatro Colón, aunque pues muchos hablamos del Acuerdo de La Habana, porque también en La Habana hubo acuerdo, bueno, luego viene todo este proceso de refrendación del acuerdo, que lo tenía también el punto seis del acuerdo. El acuerdo es una llave, el acuerdo es una puerta, el acuerdo es una ventana, y el acuerdo existe y vive y sobrevive, a pesar de todo lo que sabemos que ha sufrido de ataques y de complejidades. El acuerdo es muy complejo, son seis grandes puntos. Un subpunto del acuerdo es la JEPRE, un subpunto. Imagínense ustedes, todo lo que la SEP está ahí, está la Reforma Rural Integral, la participación política, el punto dos, el fin del conflicto, está todo el punto sobre víctimas, en el punto cinco, conjunto con el sistema integral de justicia, verdad y no repetición. En fin, es un acuerdo muy complejo, es un acuerdo que no es mágico, es un proceso también, y yo creo que en eso, la Secretaría Técnica, y hablo ahora como Secretaría a CINEP y al CERAC, que nos ha tocado acompañar esa verificación, nosotros creemos que en estos cinco años de trabajo hemos podido hacer un seguimiento pormenorizado, con ustedes hemos compartido en la red, llevamos 22 informes, 12 generales, 6 de género, 3 étnicos, 1 regional, y en esos informes uno se va dando cuenta de cómo se va desarrollando ese proceso de hacer acuerdos. Es decir, lo que vemos hoy es todo un reto para este gobierno, que diferente al anterior, se muestra sensible, se muestra compatible con el acuerdo. Para él mismo, para el gobierno Petro, ha sido todo un reto entender el acuerdo, porque una cosa es estar de acuerdo con el acuerdo, pero otra cosa es meterse dentro del acuerdo y verle todos sus vericuetos y todas sus construcciones, incluso toda la institucionalidad que debe haber en un acuerdo, la institucionalidad como debe cambiar, la aplicación de los recursos. Nosotros, en el jueves pasado, precisamente, el CINEP estuvo invitado a la Comisión de la Cámara de Representantes de la Comisión de Paz. Y les dejamos tres mensajes que quiero también compartirlos con ustedes. Lo primero es que es vital avanzar rápidamente en la actualización del plan marco de implementación y de manera consecuente con el sistema de información de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de esta obligación, por la pasada administración, hace que se siga trabajando con datos y cifras del 2017. Es increíble. Hasta allá va el atraso y no se volvió trizas, pero sí lo frenaron y sí lo desprestigiaron, lo atacaron. Bueno, esta mañana nos hablaba el padre de Ruh, expresidente de la Comisión de la Verdad, y sabemos todo el ataque que hubo y sigue habiendo contra lo producido por la Comisión de la Verdad. Y aquí la red Probe Paz tuvo un papel importante en todo el despliegue territorial del producido, del informe, y si lo sigue teniendo, lo seguimos teniendo como red del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces hay que actualizar rápidamente ese plan, porque está muy desactualizado. Otro mensaje que les dejamos a la Comisión de la Cámara de Representantes de la Comisión de Paz es que es importante detallar aún más el presupuesto en el plan plurianual para la paz, identificando cuáles son los recursos adicionales para la implementación del acuerdo. También es necesario conocer con claridad la destinación de los recursos hasta el nivel de los programas de política pública. Esto facilitaría o facilita la identificación de aquellos que pueden estar desfinanciados para hacer la correspondiente corrección y le permitiría a la ciudadanía tener un mejor conocimiento de la implementación y hacer un adecuado seguimiento y control. En esto, el plan de desarrollo actual marca una… Y estábamos muy preocupados, ¿cierto, Rodrigo? Digo, ok, ahora tú de pronto vas a hablar de eso. Y es cómo se armoniza un plan de desarrollo de un gobierno con un acuerdo de paz tan importante. Eso no pueden ser dos cosas como dos avenidas separadas. Tienen que coincidir, armonizarse. Menos mal, por lo menos así, yo lo he leído hasta ahora, el plan de desarrollo parece que, y esa sería una buena pregunta para Rodrigo, parece que sí está tratando de ser armónico con el acuerdo final de paz. Pero bueno, eso es una discusión interesante. Hasta dónde el plan de desarrollo de este gobierno armoniza, se conversa con el acuerdo de paz. Además, porque es vinculante, es vinculante que el plan de desarrollo de los dos gobiernos, creo que son dos gobiernos, si no estoy mal, posteriores a la firma, tenga explícitamente capítulo visible del acuerdo de paz en su plan de desarrollo y en el plan plurianual de inversión. Es decir, la platica. Ese era el segundo mensaje que les dejamos a los comisionados de la Cámara de Representantes de la Comisión de Paz. Y el tercero es que es sustancial también revisar que en la nueva arquitectura institucional para la paz, las instancias que tienen a su cargo la implementación estén dotadas de las condiciones para realizar adecuadamente su trabajo. En particular, es necesario que la unidad de implementación del acuerdo de paz del Teatro Colón pueda tener la potestad y articular y coordinar el adecuado despliegue del Estado y una incidencia clara en la destinación de los recursos para la paz. También, en cada uno de los puntos, se requiere atención inmediata en distintos aspectos para agilizar la implementación. Yo les cuento que por lo menos la experiencia nuestra como Secretaría Técnica de ir verificando las cosas, al principio teníamos unos dolores de estómago terribles porque no veíamos claro cómo se bajaba la consejería, por ejemplo, de estabilización y consolidación que inventó Duque y dónde iba a quedar el acuerdo. Entonces dijeron, no, eso queda en la consejería de paz y eso queda allí en una unidad que lo va a manejar. Sí, pero es que la cosa no es tan simple, no es tan mecánica. Por eso el tema de la institucionalidad, para que el acuerdo sea viable, es muy importante, que se tiene que encontrar también con la institucionalidad gubernamental. ¿Cómo se encajan? ¿Encajan esas cosas? A nivel de ministerios, a nivel de consejerías, a nivel regional, a nivel de los departamentos, gobernaciones, municipios, ¿cómo encajan un plan de desarrollo nacional, regional o local con un acuerdo de paz de semejante magnitud? Porque es que no estamos hablando de un acuerdito, qué pena hablar así, pero para que nos entendamos, sino que estamos hablando de un acuerdo que leyó un conflicto de 60 años y nos pusimos 7 u 8 años, porque hay que contar todo el proceso, a conversar para llegar a unos acuerdos, nada menos. Y este país está cansado del incumplimiento de los desacuerdos. En CINEP llevamos una base de datos que se llama de luchas sociales. Y ahí el mayor indicador de lucha social es por el reclamo de no haber cumplido los acuerdos con los sindicatos, con los indígenas, con los campesinos. Es el mayor ítem de por qué protesta la gente, porque no se cumplen los acuerdos. Esta mañana el Comisionado de Paz también decía hay engaños a veces, no hay claridades, hay incumplimientos, en fin. Bueno, yo paro aquí, simplemente quería hacer esta breve, aunque se me fueron varios minutos, introducción para dejarle la palabra aquí a Rodrigo y que nos diga cómo ven ustedes, y nos interesa mucho como reto de paz, cómo ven desde comunes, en qué va este acuerdo con este nuevo gobierno y los retos que ustedes van viendo. Muchas gracias, Rodrigo, por visitarnos aquí a la red y bienvenido. Muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo pudiéramos comenzar en un tema que es trascendental? Porque de todas maneras, uno imagina que pudiéramos hacer como una breve introducción, porque todos los fenómenos tienen una causa, producen unos efectos. Yo escuchaba ahorita, no pude estar en la mañana, sobre cuánto llevamos trabajando por la FARC de Colombia. Y yo diría que desde el mismo momento de la fundación de la FARC, en el año 1964, si uno ve ahí el programa agrario de los guerrilleros, pues se encuentra las causas de ese alzamiento, que se resumía en que había un grupo de hombres y mujeres enclavados por allá, en la cordillera central, sitio que se llamaba Marquetalia, y ahí había una hacienda que se llamaba la hacienda del Támaro. Y los antiguos guerrilleros liberales, pues se habían refugiado allá, esperando que el Estado colombiano les respetara su vida. ¿Qué hicieron? Descuajar montañas, crear fincas, comenzar entonces a cultivar la tierra, sembrar maíz, fríjol, cacao, café, tener vacunos, tener cerdos, gallinas, trabajar en colectivo. Y los sábados y domingos sacaban una gente que fuera a vender eso a Neiva, aplanadas, y retornaban por lo que ellos necesitaban, que, bueno, aceite, sal, lo que ellos no producían allá. Y tenían unas formas de convivencia. Estamos hablando de la primera violencia en Colombia, de la existencia de los pájaros, que después mutan en paramilitares. Y esta gente estaba ahí, era, elaborando. Claro, aquí ha triunfado la revolución cubana. Y obviamente estaba en desarrollo la política de seguridad interna, del enemigo interno. Y que ese ejemplo allá de los barbados, de Fidel, del Che, de Camilo, no se extendiera. a el continente. Y estaba la guerra fría, en pleno furor. Y claro, señalando allá a Marquetalia, allá hay una república independiente. Imagínense, ustedes, semejante barbaridad. pero fue lo que se hizo a través de los medios masivos de comunicación y una propaganda dirigida desde las altas instancias del poder. ¿Y quiénes habían allá en Marquetalia? Imagínense, había 500 personas. La mayoría eran mujeres, ancianos, niños, y en capacidad de combate habían 48, 45 hombres, tres mujeres. Eso era Marquetalia en ese momento. ¿Qué peligro ofertaban para la República de Colombia? ¿Y qué peligro hacia los señores de los Estados Unidos? Ninguno. Años después, haciendo el balance de qué pedían los habitantes de Marquetalia, el mundo se quedó perplejo. Algunos hasta se reían de lo que Marulanda planteó. Necesitaban una escuela, un centro de salud, una carretera y sus sustentación de precios. Eso es lo que se pedía allá. Una carretera que pudiera ir desde Planaz hasta allá. ¿Sabe cuánto le costaría eso en pesos de la época al Estado colombiano? Cinco millones de pesos colombianos. Y se hubiera evitado una guerra de 63 años. Pero el problema no era la gente de Marquetalia. El problema era de toda una supervivencia, digamos, del imperio y de su dominación sobre América Latina y el Caribe. Pues, ahí, esa guerra se hizo con la aviación, con pilotos, con la bomba y con la plata de los grignos. Allí se empleó y tuvo incluso armas bacteriológicas. Se empleó la viruela negra. Y la gente, cuando comenzaron los bombardeos, tuvo que internarse en la selva adentro. Solamente quedó la capacidad de resistencia, los hombres y mujeres. En el trasegar a salir a Río Chiquito, el pato y guayabero, tuvo una odisea que el país no conoce. Allí la gente se comía los cueros de las correas, de los zapatos. Había mujeres embarazadas y tuvieron ahí hasta una mula que ustedes pueden ver en la película Río Chiquito. Se la comieron. Eso era así. Pero en el fundamento, cuando ya pudieron descansar de los combates y de la resistencia, dicen, miren, nosotros éramos campesinos, que buscábamos un cambio social por la vía menos dolorosa, la vía pacífica. Pero esta puerta se nos fue cerrada violentamente y como somos revolucionarios que de una u otra manera tenemos que cumplir el papel histórico que estamos desempeñando, pues nos toca ahora comenzar una guerra prolongada por la toma del poder político para desde allí ejecutar las transformaciones que el país necesita. fíjense unos campesinos hablándole al país en estos términos, porque antes habían tratado de evitar que sobre Marquetalia se fuera al furor de las fuerzas militares colombianas, claro, financiado desde arriba y habían recurrido a la iglesia católica. en ese momento el padre Camilo Torres se ofertó como mediador y él llegó casi que al área y fue desplazado por los militares, no lo dejaron entrar. los intelectuales de Europa la Cruz Roja Internacional los parlamentos y los pueblos del mundo fueron sacudidos por las llamadas de la comandancia guerrillera en esa época para que se evitara digamos tratar de llegar a lo que después se desata como una guerra que duró los 60, 63 años y que todavía hay extertores de eso. Pero miren ustedes que ahí es donde se desata todo esto. Luego se busca en el año 82 del cual creo que hablan ahorita Belisario de Tancur cuando llega en la Plaza de Oriar dice extiendo un ramo de olivo a las guerrillas colombianas. Él no habla de guerrilla, habla de guerrilla y habla además de no derramar una gota más de sangre ni una gota más de sangre colombiana. Dice hay causas objetivas y subjetivas que nos han llevado a este conflicto. Inmediatamente esa extrema derecha colombiana todos los que se han nutrido de la guerra se pusieron en función de sabotear a Belisario de Tancur y sabotear el proceso de paz. Ustedes recuerdan que ahí se forma la unión patriótica. En esa época muchos guerrilleros llegaron a la ciudad se comienza a respirar la posibilidad porque se llegan a los acuerdos de La Habana que además tenía un complemento de un año de cese de cese al fuego. En ese año el país comenzó como a respirar una forma diferente pero comienzan los asesinatos comienza el exterminio que ahora el estado colombiano hace poco fue condenado por el exterminio de la unión patriótica y se cierra nuevamente la posibilidad de ampliar la democracia. Nosotros estuvimos en La Habana y allí el general Naranjo y otros generales del ejército reconocían que había sido un error del estado colombiano el exterminio de la unión patriótica que eso no se volvía volver a repetir. Y eso una vez si se está repitiendo en otra escala pero quienes alimentan la guerra si andan en esa situación al estado colombiano con los acuerdos de la Uribe la paz les hubiera salido gratis yo los invito a que en cualquier momento tomen ustedes el acuerdo de paz de la Uribe ahí no hay nada nada solo promesa el estado colombiano hará el estado colombiano se compromete esto se llevará al parlamento colombiano en el parlamento colombiano definirá pero ni siquiera eso lo tuvieron ellos en cuenta que la paz les salía gratis y atacaron y obligaron a reiniciar operaciones militares hasta poder llegar digamos a Venezuela y luego a Tlaxcala en México y en México vuelven los que Belisario Betancur y otra gente creo que Otto Morales Benítez llamaban los enemigos agazapados de la paz porque cuando el presidente le hablaba a la nación de paz los militares sacaban las circulares internas diciendo que no debían y no podían frenar operaciones militares contra los frentes guerrilleros de la paz esa fue esa es la historia que está reciente ahí pero fíjense y verá que después volvemos a Tlaxcala y ahí vuelve el sabotaje de las fuerzas que se han nutrido siempre de la guerra ahí Alfonso Cano les dijo ya cuando se veía que era imposible poder seguir dialogando y bueno entonces nos vemos dentro de 5 mil muertos y efectivamente no fueron 5 mil fueron más de 10 mil muertos porque el estado colombiano creía que esa guerra contra la guerrilla de las FARC porque ahí sí ya comenzaron a ver que no podían pelear en todos los momentos en todos los frentes con todas las guerrillas entonces dedicaron ya el trabajo especializado a aniquilar a las FARC como digamos la mayor fuerza desestabilizadora para ellos que tenía el país y bueno ustedes recuerdan cómo llegó el señor Uribe cuáles fueron las tareas que se propuso cómo creyó ganar la guerra en cuatro años no la pudo lo extendió y nada y era una cuestión virtual entonces la guerrilla está derrotada de estos tantos muertos los falsos positivos ninguna norma respetada en la guerra Luis Carlos Restrepo cuando yo estuve víctima del secuestro en la cárcel de Cómbita allá me dijo mire Ricardo nosotros nosotros hemos hecho una guerra no ortodosa contra ustedes contra los FARC y no hemos podido todavía y esa guerra no ortodosa ¿qué significaba? asesinatos fuera de combate falsos positivos tortura cárcel exilio maltrato a las comunidades y el país quedó como humilado sobre lo que estaba haciendo este señor porque era ganarle una guerra al peor enemigo de Colombia y la gente más sanguinaria del planeta tierra y él logró en cierta medida digamos colocar a una gente en contra de la guerrilla de las FARC cabalgando claro en muchos de los errores nuestros porque hay que decirlo que no todo lo que hicimos fue correcto y que abusamos del poder de las armas y que perjudicamos a gente en concreto pero también a comunidades enteras y que nos ganamos por supuesto el repudio de mucha gente de la población colombiana que solamente a nivel de que nosotros internamente llegamos al convencimiento que no podíamos vencer al ejército colombiano a corto plazo pero que tampoco podíamos ser derrotados militarmente dijimos estoy que arreglarlo en una forma definitiva vamos a dialogar para llegar a unos acuerdos no para hacer lo que hacía el gobierno y en cierta medida hacíamos nosotros ir a una mesa de diálogo con cuestiones de carácter táctico para fortalecerlo no bueno ahora si el gobierno o las fuerzas militares se fortalecen es su problema nosotros aquí venimos a arreglar este problema definitivamente y ahí llegamos a La Habana muy fuerte las conversaciones durante mucho tiempo fueron seis años inicialmente una comisión que llegó muy estrecha sin contacto digamos porque eran diálogos discretos y secretos nadie sabía en Colombia en Cuba únicamente el gobierno de allá y tres o cuatro personas de la comunidad internacional trabajamos ese aspecto de una agenda que después lo convertimos en una agenda para abrir una mesa de diálogo y llegar al acuerdo final de par de La Habana mucha gente no quiere recordar sobre todo en el anterior gobierno que fue Cuba la que abrió la posibilidad del diálogo allá en su territorio y por eso ese acuerdo lleva acuerdo de paz de La Habana porque Cuba prestó en el momento en que el Estado y el gobierno colombiano decían que eran un eje del mal que protegían el terrorismo que eran prácticamente un Estado patrocinador del terrorismo a la escala mundial ellos se pelearon para la parte de Colombia entonces fíjese llegados allí nosotros sabíamos primero porque la correlación de fuerzas no daba para exigir más de lo que logramos ahí pactado nosotros no podíamos ir a decirle allá al gobierno colombiano necesitamos que ustedes nos den inmediatamente la cuestión de confiscación o nacionalización de toda la tierra impulta que hay en el país y repartirla gratuitamente eso era ilusorio lo que sí podíamos pedir era una reforma rural integral que manifestara por lo menos la voluntad política del Estado colombiano de entregar tierra al campesino con poca tierra o que no la tuviera y llegamos a un acuerdo de distribuir tres millones de hectáreas de tierra y de formalizar siete millones de hectáreas de tierra mire hasta hoy en día repartido prácticamente hay cuatrocientas setenta mil hectáreas de terreno la formalización se quedó prácticamente en el papel ahorita se ha retomado los planes de desarrollo con enfoque territorial que era para transformar el campo donde mayor presencia hubiera habido de la violencia digamos de la guerrilla de los grupos paramilitares del narcotráfico y del abandono del Estado eran planes regionales el anterior gobierno lo convirtió en planes municipales pero además en una forma fingida y vergonzante si en un municipio tenían atrasado una escuela o un acueducto desde hace diez años atrás y ahorita el alcalde le metía la mano y hacía el acueducto decía eso es desembolso para la paz ¿quién le dijo al gobierno en el Estado colombiano que nosotros nos alzamos cincuenta y tres años sesenta años en guerra para ir a construir un alcantarillado no para eso no sería necesario una guerra tan cruda como lo que nosotros vivimos para llevar por ejemplo una escuelita tampoco nosotros decíamos la transformación de los territorios entonces llevando el agua potable la salud la educación las vías terciarias la cuestión de la conectividad la cuestión de la asistencia técnica los distritos de riego la sustentación de los precios la dignificación del campesino la mujer cabeza de familia cómo se le iba a entregar la tierra en qué condiciones se hacía de esas personas un ciudadano con capacidad de tener toda la asistencia no solamente del Estado sino del sector financiero del país que al no tener cédula ni ciudadanos son porque van a un banco y quién les presta los seguros de cosecha bueno todo lo que nosotros veíamos entonces en esa situación nosotros dijimos hay unos planes alternativos que se pueden ir desarrollando los planes de desarrollo con enfoque territorial y la cuestión de los planes de sustitución integral de cultivos llamados de uso ilícito si a eso se le trabaja conjuntamente y se trabaja con las comunidades haciendo con ellos digamos una pedagogía para la paz pero además tomándole todas las iniciativas al contrario incluso el gobierno de Duque lo hizo hizo más o menos una unos 250 encuentros regionales y recogió más o menos unas 32 mil iniciativas de los campesinos de los pobladores pero eso se abandonó ahora en este momento con los 51 diálogos regionales donde han participado más de 250 mil personas el estado vuelve a recoger esas iniciativas y nosotros le estamos diciendo eso es maravilloso y los encuentros que se están haciendo por falta por parte del señor Raúl Delgado de la agencia de renovación del territorio desafortunadamente para también para la otra la agencia nacional de tierra y otras instituciones el estado ha sido muy paquilérmico en el nombramiento y en la ejecución de que esta gente pueda entrar a operar en gran forma pero creemos que también hay un gran impulso ahora con la propuesta de comprar los 3 millones de hectáreas de tierra ahí a alguna gente no le gusta mucho esto nosotros desde comunes y desde la CECI hemos visto con buenos ojos eso no es solamente digamos una cuestión de carácter económico y que le da tranquilidad a un sector muy retardatario con mucho poder militar y poder económico que son los latifundistas y terratenientes y ganaderos de este país que están asustando a la gente diciéndoles no es que nos van a nacionalizar la tierra no la van a quitar ahora les ofrece el gobierno de Petro un negocio excelente porque lo va a pagar a precio de mercado y no tiene que pagar la titulación ni nada sí pero fíjense que ahí los dejó sin argumentos en el sentido de que tienen que fomentar los grupos paramilitares que entre otras cosas existen y existen con mucho poder y hay gente general tomando militar y policial que amamantan estos grupos y que saben en dónde están cómo se mueven por las carreteras por los ríos dónde están sus campamentos y no hacen absolutamente nada allí yo hablaba con unos compañeros que vinieron del Chocó y les digo que allá la cosa es pavorosa pavorosa lo que ha salido en la prensa en la radio en los noticieros no tienen nada que ver con el panorama que esta comisión nos pintó ayer hermano nosotros estamos también muy alarmados en el sentido que se creó una comisión accidental de paz de la cámara estamos bregando a ver cómo se visibiliza esta problemática pero lo mismo anda en el Cauca lo mismo en el Putumayo lo mismo también en el Catatumbo y algunas regiones de Antioquia es decir no quisiera pensar quisiera pensar que todas esas demostraciones de fuerza que algunas fuerzas están vale la redundancia están tratando de hacer es para enseguida llegar como a una cuestión de negociación y comenzar a rebajar un poco la tensión bueno pero en ese campo de esa reforma rural integral nosotros creemos que puede darse un impulso no solamente en los planes de desarrollo con enfoque territorial sino en el mismo PENIS está concertada la posibilidad de hacer además una conferencia internacional sobre las drogas que con el enfoque que le está dando ahora el actual presidente pudiera sí mejorar mucho evitando la erradicación forzosa y teniendo en cuenta lo planteado por las comunidades en la cuestión esta del segundo punto que es sobre electoral ustedes vieron lo que quedó ahí el estatuto de la oposición fue lo que se logró sacar falta la reforma política profunda entre ellas la reforma al sistema electoral colombiano están las curules de paz que se lograron ganar y que de una u otra manera fue una iniciativa importante sobre las víctimas eso está manga por hombro y cada vez son más las quejas que nos llegan de todas partes del país ahora dentro del plan nacional ahí ya hay una reformulación nosotros no podemos decir que estamos plenamente satisfechos pero si hay digamos un aumento del presupuesto hay también las intenciones y si uno lo ve está como entrecruzado se pierde todo se pierde entonces no hay un capítulo específico que es lo que nosotros hemos dicho desde la habana necesitamos ese capítulo específico si con sus trazadores con la cuestión del plan marco de implementación y con los digamos el seguimiento que hay que hacerle a eso el plan marco de implementación mismo que comentaba acá el compañero ese está súper atrasado si y necesitamos ponerlo al día revisarlo para poder digamos poner las nuevas metas y que haya ese presupuesto adecuado para esto en la institucionalidad por ejemplo la unidad para la implementación tal como hicieron la reforma en el departamento administrativo de la presidencia de la república le quitaron toda la funcionabilidad toda en este momento la doctora gloria cuarta en la sesilla hacen parte en este momento el ministro prada liscano que es el jefe del dapre de la presidencia de la república y la doctora gloria cuarta en ese aspecto la doctora no tiene manejo de presupuesto la ponen únicamente como asesora del consejero del alto consejero de paz de danilo rueda si no tiene unas funciones nosotros en la sesivi la sesivi participa fuera de los tres del gobierno tres muestros pero ahí participa la segunda misión de las naciones unidas están participando otros países interesados en que esto funcione entonces entraron por pedido imaginen ustedes que es además un gran logro el gobierno de los estados unidos participa ya oficialmente en la sesivi están los alemanes los franceses los mexicanos los irlandeses los noruegos claro que son noruegos y cuba son países garantes los otros son países acompañantes y cada vez digamos la comunidad internacional se se trata digamos de involucrarse y más ahora con el problema digo yo problema por resolver de la paz total también otros países están participando allá con los compañeros del ELN nosotros hoy por ejemplo hemos acabado un comunicado a propósito de si la segunda Marquetalia debe tener un trato político o no para nadie es un secreto que Iván Márquez fue uno de los principales negociadores nuestros en La Habana igual que Jesús en Tris ellos son constructores arquitectos del acuerdo final de Par de La Habana se hizo todo lo posible por parte del señor Néstor Humberto Martín y de otros altos funcionarios del Estado colombiano de la época por sabotear el acuerdo de Par de La Habana era que la provocación comenzaba con ellos en la mañana de el 18 de abril del 2017 o 18 pero ya en la lista tenía a Carlos Antonio Lozada a Pablo Catatumbo a Pastor Alape y otros compañeros para echarles mano es decir el zarpazo era contra el proceso de paz en su totalidad nosotros hicimos una reunión y ahí incluso bueno puedo auto criticarme públicamente yo propuse camaradas como está esta situación aquí esto no aguanta lo mejor es que nos dividamos unos que salgan para Europa otros a México y otros para el sur del continente y vamos a denunciar lo que está pasando aquí perdí la propuesta y me alegra que la haya perdido los camaradas dijeron no tenemos que dar la pelea todos aquí porque este acuerdo hay que defenderlo así nos cueste la vida pero ninguno se va a esas alturas de la vida ya Iván Márquez iba rumbo al Caquetá porque además él tenía otra información privilegiada que nosotros no conocíamos pero llega al Caquetá y también estaba una operación en marcha contra Oscar Montero el que ustedes han oído como el paisa Oscar y allá la diosa del Chairá estaba camino al campamento y los gringos por arriba con helicópteros y con aviones porque el paisa tiene o tenía un prontuario de operaciones militares exitosas contra el ejército colombiano contra los gringos y claro también de afectación a alguna parte de la población civil eso es cierto pero ellos lo querían era también hacer una operación de sustracción toda esa situación se complejizó mucho y por eso también esta gente le tocó nosotros decimos que fue una resolución demencial del camarada del camarada Iván Márquez ahora eso no justificaba la retoma de armas pero ahora que están buscando nosotros decimos si hubo entrampamiento que además se lo dijimos al vicepresidente en esa época el general Naranjo al doctor Juan Manuel Santos que nos reunimos con él al día siguiente de la captura del compañero Santrich y a la señora Ángela Olvín María Ángela Olvín la que era en ese momento la canciller ellos mismos nos dijeron aquí hubo un entrampamiento con eso comenzó el presidente de la república en ese momento lo que pasa dijo como para justificar las cosas es que Santrich le picó al entrampamiento mal de mucho consuelo de tontos y yo creo que bueno de estas cosas uno se va emocionando el tiempo le va pasando y yo esperaba el aplauso era ustedes por escuchar muchas gracias lo cierto es que si vamos y tenemos eso con otro término en un momento diferente eso si lo notamos tenemos a veces contradicciones con algunos de los equipos del gobierno pero ya no es la confrontación anterior ya nos reunimos para resolver problemas y se está vinculando en gran medida digamos a las comunidades y ahí estamos trabajando conjuntamente yo creo que el país en este momento tiene la oportunidad realmente de relanzamiento del acuerdo de paz de La Habana que además digamos es la clave para la paz total porque si a nosotros no se nos cumple en cuanto digamos las medidas de seguridad la reincorporación económica política y social estos otros actores que además están bastante desconfiados no lo van a hacer de meterse en algún proceso de paz nosotros estamos dispuestos a trabajar con todos estos sectores con todo porque en La Habana nosotros propusimos que incluso entramos a negociar no a negociar a un sometimiento a la justicia de los narcos y del paramilitarismo porque es que la paz se hace con todos quienes están en una confrontación armada entonces nosotros si vemos que la paz total que a veces es tan nebulosa puede coger unos carriles que conduzcan más adelante a que se firmen acuerdo y busquemos esa tan neulada paz que todos estamos defendiendo por lo menos quienes estamos aquí muchas gracias muchas gracias Rodrigo por venir